¡You win! ¡You win! ¡Hey capos! Bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer con tu colega Nilser, tu cómplice del vicio digital en esta oportunidad con una noticia que de repente te va a sorprender o quizá te suelte algunas risitas. La cosa es de que hay una petición sobre Starfield en donde se pide de que este juego también aparezca en PlayStation 5 y entre sus varios motivos dicen que también sería por el bien de Microsoft. ¡Estás loco! ¿Qué comiste? Como sabemos Starfield es un exclusivo de Xbox y PC, pero algunos todavía no lo aceptan y ahora se ha creado una petición para que el juego sea exclusivo de PlayStation 5. Sí, que el juego no solo aparezca, que sea exclusivo de PlayStation 5. Se ha publicado una petición en Change.org titulada Haz que Starfield aparezca en PlayStation 5. Bueno, en realidad dice que sea exclusivo de PlayStation 5, pero eso ya pues es como media locura, ¿no? Con la esperanza de revertir estas circunstancias. Esta petición es importante, declara Benjamin Dickey, el organizador, mientras presenta un largo texto explicando los motivos de su decisión. Su objetivo es hacer que Starfield aparezca en PlayStation 5 y a solo 3 meses de su lanzamiento. Vamos a ver qué es lo que dice en esta petición. Aquí dice, haz que Starfield sea exclusiva de PlayStation 5. ¿Por qué es importante esta petición? Y él dice lo siguiente, durante más de una década los juegos de Bethesda se han lanzado en PlayStation y funcionan mejor en PlayStation, funcionan mejor y se venden mejor. Xbox y especialmente Phil Spencer no tienen negocio de quitárselos. Primero, la exclusividad de Xbox no solo dañaría a PlayStation, sino también a la base de jugadores. Cuando un juego importante como Starfield no solo está disponible en Xbox, limita la cantidad de jugadores del juego y sofoca la cantidad de jugadores que tiene PlayStation. Esto significa que ahora Microsoft puede cobrar precios más altos porque no tienen competencia y le quitan jugadores a Sony. No podemos permitir esto. En segundo lugar, Xbox y sus 12 jugadores dedicados, 12, no, son más, son más amigo, no merecen Starfield, dice, ni ninguna exclusividad. No solo son arrogantes y molestos, sino que desde la presentación han sido irritantes. Además, siguen compartiendo noticias de Starfield diciéndonos, consigue una Xbox, como si no se quejaran de Spider-Man o Ghost of Tsushima o cualquiera de los títulos de PlayStation exclusivos. En tercer lugar, la exclusividad no es buena para Starfield en sí. El asunto es sencillo, si se lanza en Xbox es un mal juego. Ve a ver Redfall o Halo Infinite como ejemplos. Si se lanzan en PlayStation, hay un 90% de posibilidades de que sea un buen juego. No hay otra forma de evitarlo. Cualquiera que diga lo contrario, lo está engañando. Y esa es la razón por la cual la industria del juego tiene estándares tan bajos hoy en día. A menos que quieras ver fallar a Starfield, necesitas tenerlo en PlayStation. El bloqueo de 30 cuadros por segundo es solo la punta del iceberg. Cambia los roles aquí. Si PlayStation lo tuviera como exclusivo, ¿crees honestamente que permitirían que funcionara tan mal en la consola? No. Avergonzarían a Todd Howard para que lo optimizara adecuadamente. No solo está relacionado con el software, sino también con el hardware. Si bien podría funcionar a 60 cuadros en las series X. Eso no me lo esperaba. En cuarto lugar, me siguen diciendo, ¿ahora les importa la calidad? Phil Spencer los obligó a retrasarlos por la calidad. Tengo noticias para usted. El dispensador de píldoras es un impulsor. Bueno, esa es la chapa que le han puesto en Estados Unidos a Phil Spencer. El dispensador de píldoras. El tipo está a cargo de Xbox, pero no se preocupa lo suficiente como para revisar los juegos antes de su lanzamiento. ¿O qué? ¿O vas a decirme que revisó Redfall y aún así eligió lanzarlo de esa manera? Mejor aún, ha sido dueño de Obsidian y Bethesda durante años. Y a pesar de la abrumadora demanda de una secuela o una nueva versión de New Vegas, se niega a hacerlo. Probablemente se acercó a Top temblando como un chihuahua y le preguntó en voz baja, Por favor, señor Howard, ¿podemos usar la IP de Fallout en otro estudio? Y corrió con el rabo entre las piernas cuando le dijeron que no. Él no tiene calumna. Cambie los roles aquí. Si PlayStation hubiera comprado ambas compañías, New Vegas habría sido lo primero en hacer. Y bueno, finalmente, y para no hacerla más larga, dice, en última instancia, esto sería bueno para todos y no solo para Sony. Ya que tiene un historial de grandes inversiones en estudios propios y podría usar sus recursos financieros para hacer que los juegos de Bethesda sean aún mejores. Mientras los obligan a ser realmente buenos. Los obligan, dice. Continúa diciendo. O sea, las tiendas de videojuegos. En la fecha de lanzamiento de Starfield. Necesitamos presentar la legislación a nuestros representantes locales para forzar a Microsoft a cumplir. Necesitamos salir en masa y evitar que la gente compre copias en la fecha de lanzamiento. Aún mejor, conéctate en línea e informe a cada video que veas alabando a Starfield hasta que lo hagamos exclusivo para nosotros y solo para nosotros. Youtubers como Mr. Marty Plays, Bad Games, Review Fat USA, Lemon Juice, Fritanga Complaints, The Young Turls deben cancelarse inmediatamente. Si eres un verdadero jugador, apoyarás esto y firmarás. No necesitamos que los trolls vengan a quejarse de que realmente nos importan los juegos y que no me importa cuántos de ustedes vengan a insultarme. Llorar, servir y maldecir ex-bots, pero mis puntos son válidos y verdaderos. Y bueno, este chico sí que tiene una imaginación muy dinámica. Como vemos, ya van 1.444 firmas de 1.500 como objetivo. Creo que hubiese puesto la valla un poco más alta. Y bien chicos, sorprendidos o no, esta es la petición de un Sonyer que se ha tomado las cosas muy en serio. En realidad, no sabría decir cuánta verdad hay en esta gran broma o cuántas bromas hay en esta verdad. O si las hay o si no las hay. Eso ya depende de ustedes y me gustaría saber sus opiniones abajo en comentarios. Lo que sí puedo afirmar de manera muy honesta es de que sí deben existir muchos usuarios de Sony que quisieran que Starfield también pudiera estar disponible en PlayStation. Y bien chicos, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar sus comentarios, opiniones, puntos de vista, maldiciones o lo que quieras. Abajo, que como siempre es muy bien recibido. Siempre estamos chequeando ahí el debate. Y eso nos ayuda a todos. El intercambio de ideas, como siempre, es muy beneficioso para todos. No olvides dejar tu like si el video te gustó. Unirte a las redes de Jugammer. Y conmigo será hasta otro próximo Naughty Gamer. Se despide tu colega Nilser. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!